Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Anilista Brantunja dijo que el amante de Jean Yaman siempre está en D'Ametos Demir. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. El mundo emocional de Jean Yaman, uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas, arrevelto y salir de la plaza. Birjan Tunja, amigos, el cano del famoso actor enunció que el amante de Jean Yaman siempre está en D'Ametos Demir. Si bien la pasada historia de amor con D'Ametos Demir todavía está fresca en D'Aestro Corazanos, esta declaración de Brantunja en tu siesme y sus fans. Los sentimientos de dos por el otro su sinceridad detrás del set y los momentos especiales que pasaron juntos dejaron su vieja en la agenda de la revista. Brantunja, amigos, cercan de Jean Yaman afirma que el corazon del famoso actor todavía late por D'Ametos Demir y que los dos tienen un vínculo especial. Tuna ya dijo, aunque Jean es un jugador profesional, hay un lugar especial para D'Amet en lo más profundo de su corazón. Sus recuerdos con ella y los momentos que pasaron juntos son inolvidables. Por otro lado, la posibilidad de que Demir y Jean Yaman se juntaran entre siesme y sus fans. La sinceridad del dúo y la armonía única detrás del rodaje de los proyectos pasados que protagonizaron juntos se ganaron un lugar especial en los corazones de la audiencia. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.